Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cambiaré Y prometo no acordarme nunca de ayer Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer Todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Pasé ese tiempo que perdí Al servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida No sé si te gustó 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 No sé si te gustó